Hoy quizás recuerdes que una vez te dije que para olvidarme de ti lo más difícil sería olvidar tu mirada tu voz o tus palabras que siempre fueron un aliento para mi alma tal vez algún día tus hermosos ojos se crucen con los míos y hasta lleguemos a recordar etapas pasadas pero no será fácil olvidar tu mirada también sabías que por ti llegué a sufrir porque te amé con locura eras mi vida y es que en verdad te amaba porque tú eras mi todo, mi dulce melodía, mi paz, mi grandeza y mi alegría tal vez algún día pueda olvidar tu cara o tus caricias que en un tiempo me dabas cuando sola eras mía y nadie te besaba no sé si puedo olvidar tu cuerpo escultural que fue mío cada vez que yo deseaba o el último beso de ayer que hoy recuerdo entre mis sábanas olvidarte no será fácil como tú ya lo hiciste pues otros besos te cubren el alma porque no quisiste entender lo mucho que yo te amaba sé que mis besos ya olvidaste pero nunca pensaré en volver y aunque me revuelque en la nada y mi vida se vuelva vana me quedaré solo soñando y besando mi cama sí Yes, we belong together for eternity Eternity